¡Pala, pula, pula! Amante a José Ramón y María, José a Ramón le decía que se calcaba enhorabuena. Empezaron a oír que sonaba una serena, era de unos federales que conducía Juan Herrera. Juan le desea a sus agentes, a nuestras dietas aguantar. Apúntenle bien seguro a reventarte las dietas, si la logramos parar no repartimos las malas. Pero la pica aquella tiene que estar atestada, le bajaron los estables porque a los pisos casi llegaban. No era la terracería, a los agentes no miraban, era por la morrea que la pica levantaba. No era la terracería, a los pisos casi llegaban. Al pasar por los peones, ahí nadie conseguía. Música Pero no se dieron cuenta que al ejército avisaron y les bloquearon. Música 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 Música